No importa la edad, los sueños tarde o temprano, si uno los trabaja, se cumplen. Cuando estamos en época de carnaval en Corrientes, tenemos esos maquillajes y nos maquillan a la mañana y tenemos que andar todo el día con el maquillaje y la gente nos pregunta, ¿estás en el carnaval? Sí, estamos en el carnaval. Y es parte de la promoción, claro, porque vos ya estás toda maquillada, no te podés poner un shoggy para ir a comprarte, no sé, un alfajor. Exacto. Entonces tenés que, así como estás, vas entangada y te decís, un alfajor. Y de paso dices, ¿vas a los carnavales? Sí, bueno, a la noche nos vemos. Exacto, así mismo. Bueno, que disfrutes de este gran escenario. Bueno, muchas gracias. A vos, por favor. ¡Ah! ¡Buena! ¡Pará un poco! Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. ¿Cómo te llamás? Me llamo Karina Lencina, soy de Corrientes Capital, tengo 47 años y, bueno, vengo a mostrarle lo que tanto amo hacer y me apasiona en esta vida, que es bailar. Compartimos pasión, Karina. Así mismo. Me encanta. Bueno, qué belleza de outfit, ¿eh? Sí, la verdad que a Ben le quedaría precioso ese casco. Sí, claro que sí, seguro, hermano. Y la bombachita ni te cuento. De verdad, de verdad. Estoy, ¿eh? Estoy para la bomba. Sí, sí. Estoy igual, ¿eh? Con esos brillos estoy. Y las plumas en el capó. Las plumas en el capó, ni te cuento. A ver, mostrános las plumas. No se juzgan. Mirá, mirá. ¡Ah! Ojo que eso también le pudo ir bien en la cabeza, ¿eh? Bueno, no sé, después fíjate vos. Bueno, ¿só qué? Pero en otro lado no, en la cabeza o ahí. Bueno, yo lo único que quería decirte era que estabas preciosa antes de que me empiecen a hacer todo este bullying. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría preguntarte, ¿qué vas a bailar hoy? Hoy voy a bailar samba brasilera fusionada con percusión árabe. ¿Con derbaque? Exacto. ¡Guau! Quiero verla bailar, chicos. Bueno, vamos ahí. Nos pusimos charlatanes, perdón. Gracias. ¡Vamos, Cari! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Karina, fue hermosa la fusión, pero más hermoso aún es el carisma y las ganas de quedar viéndote todo el tiempo, o sea, no me pareció en ningún momento monótono porque era como que todo el tiempo me llevabas a tu viaje y gracias, de corazón gracias Karina por motivar y por tener ese ángel tan hermoso, de verdad que enamorado de tu danza, mis respetos para vos. Bueno, muchísimas gracias. Ni la Jackie se atrevió tanto. Me encantó, sos un amor, Karina. Muchas gracias, corazón. Todo el tiempo tenía la sensación de precisión en tus movimientos, en lo que pasa en tu cara, en los momentos, en el timing para hacernos parte, en el timing para estar en lo tuyo. Todo me pareció muy preciso. Ay, qué lindas palabras. Muchas sabiduría, te felicito y te agradezco. Muchísimas gracias, Abel. Muchísimas gracias. Yo creo que es hermoso que hayas traído un poco del carnaval que tiene que ver con la identidad de Corrientes y de algunos lugares más, pero siempre hay una tendencia a creer que el carnaval solo es brasilero, ¿viste? Te veía bailar y pensaba, es tan difícil bailar con eso porque es muy pesado. Y sin embargo, lo llevas con tanta hidalguía. Que se nota que además lo que haces, pero además nos trajiste un pedacito de tu Corrientes. Así que, felicitaciones, fue hermoso. Bueno, muchísimas gracias. A cada uno de los cuatro. Bueno. Ay, estoy un poco emocionado. Es que sentí que cuando estabas bailando estabas cumpliendo un sueño. No sé, yo estoy fascinado con vos, Karina, pero vamos a votar. Para mí es un sí. Para mí es un sí, diva. Ja, ja, ja. Para mí es un sí. Bienvenida a DoTalent. Muchísimas gracias. ¡Ey! ¡Felicidades! Ahora sí, ya te puedo sacar el maquillaje, todo. Ah, dos besos en Corrientes. Así es. Yo no sabía. Bueno, ¿cómo la pasaste? ¿Cómo disfrutaste este momento? Buenísimo la pasé porque la verdad, verdaderamente disfruté de lo que hice hoy. La verdad que sí.